A nivel nacional se está batallando con el precio del maíz blanco y para el amarillo como país no se tiene la suficiencia para dar abasto a la industria que los consumen, ambos en forraje para el ganado y el queso usado en la producción de la masa y la tortilla para el consumo mexicano. Regionalizando el problema, actualmente en la ciudad de León existe un incremento importante en el precio de uno de los productos de la canasta básica, la tortilla que desde el año pasado había cerrado el valor por kilo en 14 pesos, pero ha rebasado el límite de los 20 pesos en la mitad del primer semestre del 2021. El arquitecto Rodolfo Ponce Ávila, director de desarrollo rural en el municipio de León, señaló en entrevista para Nuti 13 que ni como país y ciudad hay la suficiencia en este momento para dar el abasto a los productores de la masa y la tortilla, con precios por kilo del grano que van de los 6 hasta los 7 pesos en estados del norte. Aunado a la sequía del año pasado y a la poca lluvia que ha habido en este 2021 en todo el territorio nacional y que ha afectado severamente el sector de uno de los productos indispensables para la mesa de los guioneses. ¿Pero qué es el abasto del maíz? El maíz blanco sí se está batallando un poco a nivel nacional. Primero porque tuvimos una cosecha no la suficiente por la cuestión de que no nos llovió demasiado o de manera constante el año pasado. Entonces la cosecha, lo que fue 2020, fue muy poca. Lo que nos vino a traer y arrastrar esta problemática que estamos viendo hoy por escasez de grano y a la vez por el alza de precios, por el mismo sector. ¿No tiene León la suficiencia como para poder dar el grano? Ahorita hemos platicado con nuestros amigos, nuestros portilleros, que están batallando para conseguir grano. De alguna manera hemos sabido que han conseguido algunas partes de aquí del Estado y en otras partes también al norte de la República, pero a un costo muy elevado. Primero por el puro flete y segundo, pues bueno, como ya te había comentado, por la misma escasez que hay. Ahorita no encontramos maízes abajo de 6.50, 7 pesos. Entonces nuestra esperanza es que este año haya una muy buena cosecha con el temporal y que siga lloviendo para que el fin de año la cosecha sea muy buena en ese sentido y no tengamos esta problemática para el 2022. ¿Aquí en León dónde se produce el maíz? Informó que el maíz en la ciudad de León, como ya se ha señalado, para forraje y el grano para la producción de la masa y la tortilla, es la número uno a nivel municipio y estado aquí en León con aproximadamente 9.000 hectáreas de temporal y riego. Vemos que la lluvia no nos falte, nos ha llovido no más de 100 milímetros, pero estamos en junio, nos falta julio y nos falta agosto. Entonces esperemos que la semana que entra que nos marca agua ya sea de manera más constante. Estará produciendo. El peligro que tenemos es que, por ejemplo, para maíz amarillo no somos autosuficientes como país. De maíz amarillo no. El maíz amarillo tenemos que estar importando de Estados Unidos y de Canadá. El maíz amarillo, el principal mercado que tiene es para el forraje del ganado. De maíz blanco somos autosuficientes hasta el momento. Ahora, con todo este recorte de apoyos que hubo a nivel federal, sumándole la sequía, el panorama no es tan cierto como lo creíamos, pero bueno, esperemos que se siga sembrando para poder tener seguridad alimentaria sobre todo. Por información de la Dirección de Desarrollo Rural, en el municipio de León anualmente se requieren 5.000 toneladas de maíz para dar abasto a los sectores productivos en todo el año. Informo para Noti13, Luis Rivera. Noti13, Luis Rivera.